¿Qué tal? Saludos, bienvenidos en el Santiago Bernabéu, todo listo para que arranque el duelo de la jornada 16 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. No sé si lo han escuchado, pero acaban de hacer oficial en los 11 en el Santiago Bernabéu y cuando han llegado el entrenador del conjunto blanco, se ha llevado una tremenda pitada Rafa Benítez, el técnico del Real Madrid que visita su estadio y cada vez que juega en casa tiene la incomodidad de saber que el equipo no transmite buenas sensaciones, de que hay muchas dudas de que sucedió lo que sucedió en la eliminatoria ante el Cádiz en la Copa del Rey y la gente parece que apunta al banquillo. Un Real Madrid que sale con su once de gala, con el equipo que a priori mejores nombres tiene y también mejores futbolistas y va a enfrentarse a un Rayo Vallecano en un duelo madrileño ante un equipo, el de Paco Gémez, que viene de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey del torneo de Cao, después de lograr también doblegar a otro equipo madrileño como es el Getafe y viene con unas estadísticas tremendamente malas en lo que hace referencia a los últimos partidos en la Liga BBVA. El cuadro de Gémez que entró en zona de descenso la jornada anterior suma cuatro jornadas sin ganar, las tres últimas perdiendo en casa ante el Athletic Club en el campo de Madrigal ante el Villarreal por dos goles a uno y en el feudo de Vallecas con el Málaga que visitaba al cuadro de Gémez todavía sin haber marcado ningún gol a domicilio y sin ganar fuera de casa y logró los tres puntos. Hoy el Real Madrid es el claro favorito para intentar lograr los tres puntos, si no fuese así yo creo que iría muy mal la semana navideña para el equipo blanco y veríamos si sucedería algún acontecimiento o no. Lo cierto es que con el Barcelona actual vencedor del Mundialito se ha proclamado esta mañana campeón del mundo tras derrotar a River Plate y eso hace que el blanco, el conjunto de Rafa Benítez pueda hoy acortar la distancia aunque sea de forma psicológica a tan solo dos puntos en caso de lograr la victoria. Está obligado el equipo de Benítez a vencer porque sabe que el Atlético de Madrid y el Barcelona están por encima a cinco puntos de distancia. Ya no tienen margen de error, necesitan sumar más que nada para intentar, cuando alguno de los dos de arriba pinche, estar ahí para acercarse y de qué manera. Saluda a los protagonistas ya sobre el tapete verde del Santiago Bernabéu con el Rayo Vallecano, con esa bonita indumentaria. Se saludan ahora Paco Gémez y Rafa Benítez y el Real Madrid que lógicamente va a actuar completamente de blanco en este encuentro en el que las bajas del Real Madrid son de Rafael Barán y Dani Carvajal, han entrado en la convocatoria. Sí que es titular en el día de hoy Marcelo, que se retiró lesionado en el último invite en el Madrigal. Este es el once del conjunto blanco con Navas bajo palos, Danilo Pepe, Sergio Ramos y Marcelo en línea defensiva. Modric, Kroos y James en el centro del campo y arriba la BBC, Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Diez goles para el portugués, ocho para el francés, cuatro para el galés. Este es el once del Rayo Vallecano con Joel en la guarnameta de Vigo bajo palos, Tito C. Castro, Amaya y Nacho en línea defensiva. Baena y Trashorras en el centro del campo, Pablo Hernández, Jozabet y Lás en las medias puntas. Y arriba Javi Guerra, el delantero de Vélez, el malagueño con nueve dianas, es el máximo goleador del equipo de Paco Gémez, que para este partido no va a poder contar con Razvan Ratt, que continúa sin recuperarse de su lesión en el hombro y se perderá la quinta jornada consecutiva. Tampoco puede jugar Diego Llorente, que esto sí que ha hecho, tras tocar los planes de Gémez porque era un habitual en el once, pero la cláusula del miedo vuelve a aparecer en el club de la castellana y no va a poder jugar al ser futbolista del Real Madrid, quien sí ha entrado a la convocatoria y es titular, es C. Castro, que acompaña a Antonio Amaya en el eje de la zaga. Antes de arrancarse el encuentro, se va a disputar un minuto de silencio por los policías que fallecieron en el atentado de Kabul y lógicamente también vamos a respetar. Gracias. Gracias. Y motivo minuto de silencio. Están preparados ya los 22 protagonistas para que arranque el encuentro las órdenes del señor Iglesias Villanueva, que será el encargado de dirigir la contienda a la izquierda de sus imágenes. El Real Madrid a la derecha, el rayo vallecano, tiene a priori una utopía el cuadro de Paco Gémez, pero veremos si logra estar en el partido, si logra estar concentrado y si logra parar este ataque tremendamente peligroso para el cuadro del equipo de Gémez, como son ni más ni menos que Karim Benzema, Gareth Bale y el propio Cristiano Ronaldo. Arrancó el partido, las posiciones para Marcelo, el brasileño que tiene que retrasar el esférico para que juegue. El guardameta Keylor Navas. Navas que saca la pelota ante la presión de Javi Guerra. El esférico de Kroos retrasando para Pepe. Arrancó el partido, las posiciones para el equipo de Rafa Benítez, que como decíamos tiene la obligación de lograr los tres puntos. La pelota controlada por Modric. Apertura a la izquierda para Marcelo. Marcelo en profundidad, corre Karim Benzema. La pelota, el balón era para Cristiano Ronaldo. Aparece Joel para cortar el esférico. La pelota de Pablo. Puede ser buena para el rayo vallecano. Vamos a ver ahí a Javi Guerra. Ha caído ante Luka Modric. Y el colegiado indica falta, infracción. Por tanto, el esférico será para el cuadro rayista. Rápidamente puso la pelota en juego. Tras zorras para Lás. Busca el centro. ¡Uf! ¡Qué buena era esa pelota! Buscando a Javi Guerra. ¡Qué bien providencial! Sergio Ramos. Para poner la punta de la bota y mandar el balón a córner. Ha sido el primer aviso del equipo de Gémez. Que en el minuto y 30 segundos ha tenido que obligar a Ramos a hacer una intervención crucial. La pelota de Tras zorras dentro del área buscando la cabeza de Amaya. El balón que sale directamente fuera. Saque de banda de nuevo para el rayo vallecano. Que ha salido tremendamente bien posicionado. Vamos a ver ahí por qué tiene problemas este Castro. Y el central portugués del rayo vallecano. Una de las novedades en el equipo. La pelota es buena dentro del área. ¡Ojo! Que lo intentaba Jozabet. El Real Madrid ha salido dormido. Ahora arma la contra Cristiano Ronaldo. El portugués se marcha bien ahí de Amaya. Toca atrás para la cross. Puede abrir más a la derecha para Abel. Tiene Dalíno cerca. El Gáez para el brasileño. Dispara y gol. ¡Gol! ¡Gol! De Danilo. Del posible 0-1. Contra rápida directa del Real Madrid. Que no ha tardado ni tres minutos en marcar la primera diana del encuentro. Rapidísima la contra del conjunto blanco de izquierda a derecha. Y Danilo que anota el segundo gol en su cuenta particular desde que es futbolista blanco. La dejada del galés. No hay fuera de juego. Y Danilo que supera a Joel en el Santiago Bernabéu. Minuto 3 de partido. Real Madrid 1. Ha marcado Danilo. Rayo Vallecano 0. Atacando Las que intenta de nuevo el centro. Muy activo el equipo de Gémez por el costado derecho. Ahora blocó Keylor Navas. Qué bonito ha empezado el encuentro con las ocasiones del Rayo Vallecano. Y el primer gol del partido para el Real Madrid. En el 3 de partido marcó Danilo. Buena acción ahora de Marcelo. Al cruce perfecto tras Sorras. El balón controlado por Pablo Hernández. El de Castellón busca Javi Guerra que se la devuelve. Pablo Hernández intenta jugar el largo para Guerra. Pide falta de Marcelo. Pero el colegiado del señor Iglesias Villanueva. Indica que no pasó nada en esa acción. Así que el esférico directamente para el conjunto blanco. Las estadísticas también de Paco Gémez son demoledoras con el Real Madrid. Hasta el momento seis derrotas del Rayo de Paco Gémez ante el conjunto blanco. Tres goles a favor y 19 en contra. Pues va camino de ser la séptima derrota. Y de momento 20 goles en contra. Sacó el balón Keylor Navas. Javes para Kroos. Busca en profundidad a Karim Benzema. Que ha tenido un arranque también de campeonato. Y una vuelta sobre todo de la lesión. Con muchos goles. El francés que no le está pasando nada bien a nivel personal. Pero que está encontrando en el apoyo de sus compañeros. Y en los goles la mejor motivación para seguir adelante. La pelota que controla Pepe. Pepe ante la presión de Pablo Hernández. Cambia el juego. Es buena para Cristiano. La entrada de James. Le dejó el esférico al colombiano demasiado para atrás. Recupera Baena. Es extra sorras. Jugando atrás para Joel. El guardameta de Vigo. Que llegó a tocar el disparo de Danilo. Pero de forma insuficiente para evitar el 1-0 del Real Madrid. La pelota que controla el rayo. Pierde el esférico ahora C. Castro. Cross para James Rodríguez. James abriendo la izquierda para Marcelo. Marcelo con Cristiano. Corre James hacia la banda izquierda. Se la puede devolver el portugués. Marcelo que cae. Hay falta de Javi Guerra. En esa acción por la banda izquierda. En esa acción en la que Marcelo quería dejar atrás al delantero del Rayo Vallecano. Baena. Baena controlando. Baena jugando con Pablo Hernández. Le quita la pelota ahí tras sorras. Que abre el juego para Javi Guerra. Tocando con espacios el rayo y tocando cómodo. Jozabet. El sevillano para Nacho que buscaba el centro. ¡Uy! La pelota. Parecía que tocó en el brazo de Sergio Ramos. Hizo un mal control ahí. El central de Camas. Y vamos a ver la repetición porque el balón parecía que le tocó la mano. Recupera el rayo. Nacho. El escénico será para el cuadro de Gémez. Y vamos a ver la repetición. Porque ahí se observa cómo la pelota le toca en la mano. Y eso tendría que haber sido penalti. Nacho. El largo. Es buena para Alas. Puede darse la vuelta al guineano. Continúa Alas. Aparece Pepe. Acción invalidada. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! Ha empezado con Cositas el duelo. En el Santiago Berrabeu. Pepe ve que está preparado para poner la pelota en acción. Y Marcelo que... Juan Marcelo al que se le observa la zona contusionada algo roja. En esa acción con Javi Guerra. El esférico precisamente para el malagueño. En el costado izquierdo. Aparece Danilo. Pepe retrasa. La presión de Jozabeth sobre Keylor Navas. Sergio Ramos ahí con Alas. El balón que manda el esférico directamente fuera del central andaluz del Real Madrid. Que no está encontrándose cómodo en su propio estadio. Va venciendo en una contra letal del equipo de Benítez. Pero está teniendo la iniciativa en el juego del Rayo Vallecano. Tito para Alas. Alas centra. Corta Danilo. La pelota de Alas para Pablo Hernández. Quiere darse la vuelta. Lo consigue. Pablo para Alas. Pablo dentro del área. Y Ramos. Ponen la punta de la bota para mandar el esférico a saque de esquinas. El segundo del Rayo Vallecano. En estos primeros nueve minutos de partido. Preparado Roberto Trasorras para hacerlo efectivo. A la izquierda de Keylor Navas. El balón del futbolista dentro del área. El remate y el gol. Gol. Gol de Amaya. Empata el partido del Rayo. En el nueve de encuentro. En el nueve de encuentro. Seis después de la diana de Danilo. Logra establecer el empate. Antonio Amaya. El central del Rayo Vallecano. Con su altura logró elevarse más que su marcador. En este caso Pepe. Y marcar el empate en el Santiago Bernabéu. La primera diana de Antonio Amaya. La primera diana de Antonio Amaya. Y esta temporada con el Rayo Vallecano. Logra el empate para el cuadro de Vallecas. Se silenció en el Santiago Bernabéu. Tras el gol del empate del cuadro de Paco Gémez. Que visto lo visto en estos primeros diez minutos. Y tras haber logrado el Real Madrid adelantarse en el marcador. El resultado ahora mismo es justo. Así que el encuentro promete muchísimo espectáculo. Porque tan solo llevamos once minutos de partido. La pelota que va a controlar el cuadro rayista. Joel en corto para C. Castro. C. Castro encuentra a Pablo Hernández. El de Castellón habilita para Lás. Lás en la banda derecha para Tito. Sube el lateral para ayudar a su compañero. El esfénico de Tito para el guineano Las Bangura. Aparece tras Sorras. Tocando muy bien el Rayo Vallecano. En profundidad ese balón para Tito. El centro dentro del área. Ojo a Zabé y gol. Gol. Del Rayo. Que en dos minutos. Acaba de provocar. La crisis absoluta en el Santiago Bernabéu. Se adelantó el cuadro blanco con una diana de Danilo. Pero primero a Mayan el 10. Y ahora un minuto después. Jozabé logra el segundo para el Rayo Vallecano. Que se pone por delante en el Santiago Bernabéu. Pasividad defensiva. El centro perfecto de Tito. Y Jozabé que se adelanta a Danilo en el salto. Y marca el 1-2. Salta la sorpresa en el Bernabéu. Empezó marcando en Madrid. Pero dos minutos después. Ha logrado en dos dianas. Darle la vuelta al encuentro en el equipo de Paco Gémez. Real Madrid 1-1. Rayo Vallecano 2. Escuchen al Santiago Bernabéu. La pelota de Pablo Hernández. Está tocando muy bien el equipo de Paco Gémez. Que lo vuelve a intentar. Es Baena. Baena en la izquierda. Baena que centra. Hugo Jozabéz que intenta el remate. Queiro Navas. Manda la pelota a córner. El tercero para el Rayo Vallecano. La gente está tremendamente enfadada. Y es que el equipo de Rafa Benítez está dejando mucho espacio al de Paco Gémez. Inverosímil en la situación. Empezó marcando el Real Madrid. Pero primero Amaya en el 10 y luego Jozabéz en el 11. Le han dado la vuelta al encuentro. En muy pocos minutos. El esférico que va a controlar. Ahora Nacho. Tras horras atrás para Pablo Hernández. Salió el esférico directamente fuera. Y a todo esto. Hubo una acción en la que hubo manos de Sergio Ramos. Es que no vio el colegiado. Son involuntarios. Eso sí. Pero la pelota le tocó en la mano. ¡Uh! ¡Roja! Ha caído Kroos. A los 14 minutos de partido. Amarilla también para trashorras. Y vamos a ver lo que ha sucedido en esta acción. Porque esto puede cambiar las cosas. La acción de Tito. Cómo ha saltado Kroos. Y la entrada es muy dura. De Roberto Román Triguero. Tito que fue demasiado duro. Impactó con el pie del alemán. Y acaba de dejar a su equipo con 10 hombres. No estamos en el minuto 15 de partido. Y hemos ya podido disfrutar de tres goles. Y ahora mismo... Hemos visto esta dura entrada de Tito. Que le cuesta la expulsión. Así que... Muchísimas cosas en el Santiago Bernabéu. Y en esta tarde... De momento de goles. En el feudo madridista. Marcó Danilo en el 3. Amaya empató para el Rayo Vallecano en el 10. Jozabet. Anotó el 1-2 para el equipo rayista. Y ahora Tito. Acaba de dejar a sus hombres en inferioridad. De momento se sitúa... Allí en la ayuda Las Bangura. Y además también Roberto Trasorras. Abierto a la cartulina amarilla. Javi Guerra y Nacho. Son los dos futbolistas del Rayo. Que están apercibidos de sanción. Y si ven cartulina amarilla. Se perderían la próxima jornada. El Rayo a todo esto. Esto es el equipo con más expulsiones de esta liga. Con seis. Precisamente es la segunda de Tito. La pelota a la banda derecha. Puede ser buena. Danilo entra en el área. Puede buscar el centro. Atrás. Joel evita el gol del empate del Real Madrid. El partido está tremendamente vibrante. Con oportunidades para ambos conjuntos. Y además clarísimas. Como esta del equipo de Benítez. En la que Danilo llegó muy forzado para buscar el centro. La pelota a primer palo. Tras orras que despeja. Vamos a ver si. O la decisión que toma ahora Paco Gmc. Para intentar equilibrar de nuevo a su equipo que está con diez. Cerrado atrás completamente. El Rayo gallicano que vence en el Santiago Bernabéu. El centro de James. El balón para Gareth Bale. Buscaba a la chilena. Ojo a Cristiano. Intenta darse la vuelta. El balón en la frontal. El remate fuera. Modric. Remató desde la frontal del área. Pero el remate del croata se fue mordido a la derecha de Joel. Ahí está la repetición de la acción del Real Madrid. Primero Bale. Y luego el remate de Modric. El equipo de Benítez que... Tiene que remontar el partido si quiere la victoria. El balón de James. Atrás para Marcelo. Modric. Modric de nuevo para el colombiano. El esfénico de Marcelo. Atrás para Luka Modric. Pepe controlando el balón. Y jugando. Y raseando para Gareth Bale. Que se la devuelve al portugués. El largo el esfénico. Corta a Maya. El balón que le cae a Modric. Este para James. James con Marcelo. Ha caído ahí el colombiano. Aplica la ley de la ventaja al señor Iglesias Villanueva. El balón de Kroos. Kroos en la banda derecha para Danilo. Danilo ante Pablo Hernández. Juega atrás para Kroos. Kroos para Bale. No hay fuera de juego. El galés tiene que ponerse la pelota a la banda izquierda. En la pierna izquierda. Buscaba el centro. El esférico de nuevo para Danilo. El Real Madrid capitalizando ahora y monopolizando el juego del equipo de Rafa Benítez. Kroos. Kroos que amaga de nuevo. Kroos que cae. Hay falta. Y va a haber también cartulina amarilla. Baena. Kroos que le dice al colegiado que es la primera que hace en el partido. Yo creo que está poniendo... No estoy justificando la entrada de Tito porque me parece tremendamente dura y me desodorada de la roja. Pero está dejando el listón de las amarillas. Muy alto el colegiado. Hoy veremos si o tiene la pinta de que el partido no vaya a acabar con de momento 21 futbolistas sobre el campo. Cuando veíamos ahí a Marcelo que en esa acción con Javi Guerra se hizo daño. Está dialogando con la banda. Veremos si puede o no continuar el brasileño. Que de momento se reincorpora al partido pero que ya acabó tocado en el duelo. En la derrota blanca en el Madrigal. Falta peligrosísima. 28 metros de distancia la portería de Joel. Preparado Gareth Bale para pegar. Ahí va el Gales. El balón directamente a puerta. Hizo un extraño. Pero acabó blocando Joel en la guardameta de Vigo. Este zambombazo de Gareth Bale. Y el balón que salió por el costado. Ahí está la velocidad media de los dos equipos. En estos primeros 20 minutos de partido. Vence el rayo vallecano en el Santiago Bernabéu. Y hemos disfrutado de tan solo 20 minutos de partido. Ahí está el movimiento en las filas del equipo. De Paco Gémez entra Kini al campo. Y se retira Pablo Hernández. Lógicamente le da un excelente y un fuerte, además de emotivo abrazo, Paco Gémez. Al bueno de Pablo Hernández porque es que no tiene otra. Tiene que resituar el lateral derecho de su equipo tras la expulsión de Tito. El balón largo. Cabeceó esa pelota Sergio Ramos. El esférico que se pierde directamente fuera. Será córner el cuarto para el rayo vallecano. Se sube a rematar Amaya y Zecastro. Preparado tras horras para buscar ahora el primer palo. Peina Zecastro. El esférico sale directamente fuera. Será el saque de portería para el Real Madrid. Se adelantó en el partido con el gol de Danilo en el 3. Pero primero Amaya en el 10 y luego Jozabet. En el 11. Le está dando la victoria al rayo vallecano. Que con este triunfo y a la espera de otros resultados saldría de la zona de descenso. Y además no solo eso, sino que daría la campanada antes del 31 de diciembre. Y dejaría muy tocado a Rafa Benítez en el banquillo del Real Madrid. El balón largo. Ha cortado bien Ramos. A la presión ahora Jozabet. El de Camas que retrasa para Keylor Navas. En el esférico largo. Toca Marcelo. Va a recuperar el rayo. Está muy bien posicionado el equipo de Paco Gémez. Que juega con 10. Pero sigue con la iniciativa de juego. Y dejando al Real Madrid con muchos problemas para dar tres pases seguidos. Es Kini para Lasz. Kini sufrió un resbalón ahí en esa acción. Recupera Marcelo. Marcelo que ve bien la posición de Danilo. Apostando ya por la banda derecha. Gareth Bale tiene mucho espacio por delante. También recibe la ayuda al apoyo de Danilo. Continúa Bale. Bale centra. Al cruce. Ahí Antonio Amaya. Para mandar el esférico a saque de esquina. Excelente. El cruce del central madrileño del Rayo Vallecano. Para evitar que la pelota les llegase a Cristiano Ronaldo. Ahí va Modric. El balón. Buenísimo para Ramos. Remata el central del conjunto blanco. El capitán del Real Madrid. Elevado por encima de la portería de Joel. Ahí está la repetición. Despeja bien el Rayo Vallecano. Jozabet. Que dio a cuatro goles. Con el Rayo Vallecano. El futbolista de Mairena del Alcor. Futbolista que ya demostró su calidad en el Jaén en la liga adelante. Y que se está consolidando en el equipo de Paco Gémez. Igualaría los cuatro goles. Sé que marcó la temporada 2013-2014. Con el Jaén en segunda división. De hecho la está igualando ya con el gol que ha marcado. En el Santiago Bernabéu. Con el 1-2. Ataca el Real Madrid. Es Danilo. Danilo centra. Puede ser. ¡Buena! ¡Gol! 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 De Gareth Bale. Tras el centro de Danilo. Asistencia perfecta del brasileño. Para que cabecee el balón. Gareth Bale. Que anota su quinta día en el campeonato. Para empatar el partido. Y dar algo de tranquilidad. Tanto a los aficionados del Real Madrid. Como a Rafa Benítez. El espacio que tenía el brasileño. Para llegar a ese balón. Para ponerla bien. El error de marcaje. Que hay entre C. Castro sobre todo. Y Amaya. Y Bale. A placer. Empata el partido. Real Madrid 2. Rayo. Vaya y Cana 2. Lo intenta de nuevo el equipo. Rayista. Jozabet. Que intentaba el remate desde la frontal del área. Ahora mismo hay una media de un gol cada seis minutos. Puede ser espectacular el partido. En el Santiago Bernabeu. 2 a 2. Y estamos en el minuto 25 de encuentro. Llegó ahora Marcelo a esa pelota. Ahora el resto de preocupación de Paco Gémez es evidente. Y también claro. Porque está jugando con 10 el Rayo. Que había arrancado el partido de forma sensacional. Pero la expulsión de Tito. Puede cambiar el devenir del partido. Controla Danilo. La temporada pasada que el Real Madrid goleó por cinco goles a uno al Rayo Vallecano. El anterior también fue un 5 a 0. La falta de Nacho. Que va a haber cartulina amarilla. Y se va a perder el próximo encuentro del Rayo Vallecano. Era uno de los que estaba percibidos. Así que no va a poder jugar ante el Atlético de Madrid en el último partido de este 2015. De momento Trasorras, Baena, Nacho, amonestados y expulsado Tito. 27 minutos de partido. Este es el ritmo de Iglesias Villanueva. La pelota de Kroos. La va a colgar el alemán. Buscando el segundo palo. Sale Joel. Ahí falta. Penalti. Penalti. Indica penalti el colegiado. Y cartulina amarilla para Baena. Que si es para Baena se marcha a la calle. Amarilla para Baena. Roja. Yo ahora mismo estoy incrédulo. Necesito volver a ver la repetición de la acción. Porque la roja a Tito es evidente. Pero ahora mismo lo ha tenido que ver muy claro para volver a dejar en esta ocasión con un hombre menos al Rayo Vallecano. Ahí pasó de todo. Sí que es cierto que hay un poco de agarrón ahí de Baena. Pero bueno. Amarilla de nuevo para Baena. Minuto 28. Expulsado. Va a jugar con nueve hombres el Rayo Vallecano. Y Cristiano Ronaldo que de penalti tiene la posibilidad de marcar el tercer gol para el Real Madrid. Y poner la cosa en su sitio. Bajo palos Joel. El Rayo que va a jugar con nueve hombres en el Santiago Bernabéu. Baena expulsado en el 28. Tito en el 14. Y Paco Gémez que yo creo que... No sé si va a explotar o no en rueda de prensa. Pero parece excesivo la manera en la que Iglesias Villanueva se acaba de cargar el partido. Cristiano Ronaldo. A 11 metros de distancia de Joel, el portugués que puede darle la victoria al Real Madrid momentánea. Ahí va Luzo. Gol de Cristiano. 3-2 para el Real Madrid. Cristiano que de penalti marca el 3-2 y deja el encuentro en situaciones normales. El equipo de Rafa Benítez que empezó marcando. Amaya y Jozabel le dieron la vuelta. Bale empató. Y Cristiano marca el 3-2. Pero a todo esto hay que decir que está jugando con nueve hombres el Rayo Vallecano. Roja directa a Tito antes del 2-2. Y segunda cartulina amarilla para Baena en la acción del gol de Cristiano Ronaldo. Así que el Real Madrid que vence. El Rayo Vallecano que yo creo que va a sufrir ahora muchísimo porque está jugando con dos hombres menos. Ante el Real Madrid protagonista indiscutible del encuentro Iglesias Villanueva. El colegiado del partido que ha expulsado ahora a Baena con un penalti más que discutible en el Santiago Bernabéu. Ahí está Gareth Bale. Dentro del área ha cortado C. Castro. El balón de Jozabel. El esférico directamente para Karim Benzema. Puede marcar el cuarto del Real Madrid. La pelota impacta en Amaya. Y se marcha el balón a córner. Rápidamente la votó James con nueve hombres. Va a jugar el equipo de Paco Gémez. Ya decíamos que al ritmo que iba el colegiado era extraño que siguiesen futbolistas sobre el terreno de juego. Las amarillas solo eran para futbolistas del Rayo. Así que ahora se ha quedado con uno más el Real Madrid que lo ha aprovechado en la pena máxima para anotar el 3-2. Cristiano Ronaldo su gol número 11 en el campeonato. Su tercero. Esto es 11 el tercero de penalti. Danilo cambia el juego. A la banda izquierda para James. El colombiano para Karim Benzema. Karim en la frontal para Kroos. Sale al paso ahí Nacho. El esférico para Cristiano. Va a correr ahí el luso. Fuera de juego. Ahí fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Y ahí está la repetición del penalti que ha decretado el colegiado. Primero hay una acción de Ramos sobre C. Castro. Vamos, tenía ventaja el guardameta. Y en mi modo de entenderlo. Y no es que sea que tenga el papel de árbitro. Pero me parece que la decisión del colegiado es cargarse el partido. El esférico de James. El largo en profundidad para Karim Benzema. Corre Amaya. Va a tener que tirar también de galones. Es Antonio Amaya. El futbolista más experimentado sobre el verde. Y ante un rayo que quiere seguir tocando el balón. Y que está jugando con nueve hombres por las expulsiones de Tito y Baena. Tito roja directa. Baena por doble cartulina amarilla. Tras Horras. Cambia el juego. La banda izquierda para Las. Las no puede controlar. Y es que el rayo da todo esto. Y analizando un poco la situación. Ha hecho cinco faltas. Cuatro tarjetas amarilla. Dos a Baena. Y una roja. Es el balance de las decisiones del colegiado. En estos 30 minutos de partido. Ahora ya Amaya que le dice al colegiado que... En plan así de... El cachondeo que le muestre la cartulina amarilla también. Tres a dos. Vence el Real Madrid. Minuto 34. Quedan 10 para llegar al descanso más. Lo que añade el señor Iglesias Villanueva. El principal protagonista... A esta hora de un partido que había arrancado precioso. Y que creo que él mismo acaba de cargarse. Había fuera de juego en esa acción. En el que arrancó venciendo el Real Madrid por... Un gol a cero con un buen gol a la contra del equipo de Benítez. El rayo que siguió tocando y creando peligro en la portería de Keylor. En dos minutos logró dar la vuelta al partido. Y a partir de ahí llegó la roja directa a Tito. Y la cartulina segunda y el penalti Ava en ataca. Karim Benzema. Remató desde la frontal. Fuera del juego de... El francés. Levantó el banderín el asistente. El largo ese balón de Joel. Intenta llevarse al esférico Kini. Kini que traspasa al centro del campo. Continúa Kini. Kini que... Busca al as. Llegó muy forzado. Tras la buena presión de Marcelo. Bloca Keylor Navas. El Real Madrid que recupera la posesión. Jugando James. James en la banda izquierda para Cristiano Ronaldo. Ante él Amaya. Jugando con nueve. El rayo vallecano. Cristiano buscando a Modric. El afrontar está solo Bale. Bale se la puede devolver. El Galés entra en el área. Bale para Benzema. El disparo de Modric. La pelota afuera. Y rápidamente Joel que saca el balón para que juegue desde atrás el equipo de Paco Gémez. Esta acción de Amaya es para mí mucho más clara de penalti que no la amarilla baena. Ahí está Nacho. Nacho para Javi Guerra. Tocando ahí para Roberto Trasorras. El rayo que quiere tocar pero el rayo que está con dos hombres menos sobre el terreno de juego. Y así es prácticamente imposible. Amaya con Jozabet. El esférico de C. Castro. En la banda derecha para Kini. Kini con Amaya. El balón de Joel. Joel para C. Castro. Sale con tres atrás. El rayo vallecano porque Amaya se sitúa o sube al centro del campo para tener más jugadores para combinar en la medular. Tremendamente peligroso. Como también valiente. Ahí está la repetición de la acción en la que es más penalti. Además que la acción en la que el colegiado decretó el penalti y la amarilla baena en un agarrón común. Pero el señor Iglesias Villanueva decidió mostrar la segunda cartulina amarilla. Y decretar penalti que anotó Cristiano para el 3-2. El rayo vallecano jugando con nueve hombres. El Real Madrid que se adelantó por medio de este hombre por medio de Danilo. Que ha logrado de nuevo ponerse por delante. Gracias a las dianas de Bale y de Cristiano Ronaldo. A todo esto y analizando también la situación hay que comentar que los primeros 15 minutos del rayo vallecano han sido de una calidad excelente. Y que lo demás ya es una cosa incontrolable. Marcelo atacando al Madrid buscando el cuarto. Marcelo que centra para atrás. El balón que impacta en Jozabet. Y se marcha directamente fuera. Será saque de esquina. El córner a la derecha de Joel. James que quiebra. James entra en el área. James continúa con el balón. James centra. Amaya que las saca todas. Y Kroos que manda el esférico directamente fuera. Va a poner la pelota en juego Kini. Camino del 40 de partido en el Santiago Bernabéu. 3 a 2 vence el Real Madrid. Hay dos balones en el campo. Bilke. Retira el esférico. Y Kini que ya saca de banda para el rayo vallecano. Pierde el esférico. Controla Danilo. El brasileño que apuesta para combinar con Cristiano Ronaldo. El portugués. Buscaba a James. Salta Cristiano. Pepe. Pepe para Modric. Kroos tocando rápido. Y de primeras para Marcelo. El brasileño encara. Pega a la izquierda para B. Levanta la mirada. Pone el centro al segundo. Palo para Cristiano. No llega el portugués. El balón que se pierde por línea de fondo. Será saque de portería. Controla Lasz para el equipo de Vallecas. Que le dio la vuelta al gol inicial de Danilo. Pero ahora mismo se ha encontrado con nueve hombres en el Santiago Bernabéu. Y con la dificultad de intentar tener efectivos para tocar el balón. James es buena para Bale. Encara Bale. Puede marcar el cuarto. Bale. Gol. Gol. De Gareth Bale. Y el galés que anota el doblete. En el 41 de partido en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid que logra ponerse. Con dos goles de ventaja. Gareth Bale. Que encaró directamente a Joel. Y le superó por abajo. Superó el guardámite de Vigo para lograr el 4 a 2. Desajuste defensivo. Nacho rompía el fuera de juego. Y Bale que marca el cuarto. En el Santiago Bernabéu. Real Madrid 4. Rayo Vallecano 2. Últimos minutos de la primera parte. El Real Madrid que puede hacer un roto al Rayo Vallecano si se lo propone. Está jugando con dos hombres más. Gana por cuatro goles a dos. Y tiene todavía todo el segundo timbre por delante. Así que. Moralmente los futbolistas de Paco Gémez no creo que estén ni sobre el verde. Después de lo que ha sucedido o las decisiones que ha tomado Iglesias Villanueva. Y que han perjudicado claramente al equipo rayista. La posesión es alta para el conjunto blanco. Y veremos cuál es el desenlace de este partido que arrancó de forma preciosa con tres goles en 11 minutos. Pero que con las expulsiones del colegiado va camino de ser una clara goleada del conjunto blanco. Ahora lo intentaba Gareth Bale con esa acción, con ese control. Después de la buena asistencia de Toni Kroos. 12 tiros del Real Madrid. 7 del Rayo Vallecano. La pelota de C. Castro. Presiona el equipo de Benítez. Intenta recuperar y lo consigue Pepe. Modric. Modric para Cristiano. Cristiano no puede llevarse la pelota. Nacho con Jozabet. Lasz se marcha bien de Danilo. Indica falta al colegiado. Será balón para el equipo de Gémez. 70% de efectividad en los pases del Real Madrid. 69 del Rayo. Tito expulsado en el 14. Baena en el 28. Tocando a Joel en la banda derecha para Kiri. Con dos hombres menos afrontando todo lo que resta de partido el equipo de Gémez. Jozabet contra Sorras. Nacho para C. Castro. El portugués. Encontrando ahí a Nacho. Pierde el esfénico. Pepe. Rasea para James. Este combinando con Marcelo. Inicia el desmarque Karim Benzema. No va a llegar Kini a recuperar la pelota. El esférico que sale directamente fuera. Marcelo que ya hace el saque de banda. Y vamos a llegar al 45. Real Madrid 4. Rayo Vallecano 2. Danilo. Cristiano. Y doblete de Gareth Bale para el Real Madrid. Amaya y Jozabet para el Rayo Vallecano. El balón de James. James para Karim Benzema. James puede caracolear ahí y tocar en corto para Modric. Está solo Danilo. También Cristiano. Cristiano para Bale. Pide fuera de juego C. Castro. Cristiano dentro del área. Ojo al balón en la frontal. Se lo lleva Jozabet. Jozabet para Javi Guerra. Este para Las. Las tiene el apoyo. Ahí en corto es de C. Castro que se suma al ataque. Y eso significa que deja desguarnecida otra vez la zaga. Del Rayo. Bale. El centro es bueno. Aparece Joel. Bloca la pelota. Y saca rápidamente. Le queda un minuto y poco más a esta primera mitad. Que empezó de forma espectacular con goles y emoción. Hasta que en el minuto 14 de partido. Todo empezó a cambiar con la explosión de Tito. El balón de James. James entra al segundo. ¡Palo! Bale a punto de tocar. Bale a punto de marcar el hat-trick. El esférico sale directamente fuera. Será saque de portería para el Rayo Vallecano. Que con dos hombres menos. Está teniendo enormes dificultades. Para intentar crear algo. Yo no digo positivo. Sino crear algo en el Santiago Bernabéu. El control es de Trasorras. Para Las. Trasorras de nuevo para el guineano. Intenta levantar el cuero. Buen trabajo de Danilo. Danilo cambia el juego. Para el control de James. Se la entrega Marcelo en profundidad. Amaya corta. Jozabet. Controla. En la medular. En corto para Trasorras. El colegiado que indica el final de los primeros 45 minutos. El señor Iglesias Villanueva. Protagonista de esta primera parte. Por las explosiones a Tito. Por la segunda cartulina baena. En el penalti. Más que discutible. Del propio centrocampista de Torrox. Sobre Ramos. Y que ha cambiado el partido. El Real Madrid. Está venciendo. Pero no está convenciendo. Veremos lo que sucede en el segundo tiempo. Pero el radio vallecano. Puede sufrir una goleada escandalosa. Si el conjunto de Rafa Benítez. Se lo propone. De momento. Tiempo de descanso. Con nueve hombres. Va a tener que afrontar el equipo de Paco Gémez. El segundo tiempo. En el Santiago Bernabéu. Real Madrid 4. Rayo Vallecano 2. Todo preparado en el Santiago Bernabéu. Para que arranque el segundo tiempo. De este Real Madrid 4. Rayo Vallecano 2. Un partido que prácticamente ya sabemos el desenlace que va a tener. Y que todo cambió. Lo podríamos decir así. Con la segunda expulsión del Rayo Vallecano. En el minuto 28. Por la doble amarilla. Que el señor Iglesias Villanueva. Le mostró a Vaina. Y entonces. Marcó Cristiano Ronaldo el 3 a 2. Y a partir de ahí. Lógicamente. Jugando con nueve hombres. El partido para los de Vallecas. Es. Tremendamente. Difícil. Cristiano Ronaldo marcó el 3 a 2. Gareth Bale el 4 a 2. Y así ha arrancado este segundo tiempo. Que bueno. Nos quedan cosas por disfrutar. Pero con la limitación. No en el número de futbolistas. Del cuadro de Paco Gémez. Para esta segunda mitad. Veremos con qué actitud. Veremos qué sucede también. O qué decisiones toma el señor colegiado. Y si el Real Madrid pisa el acelerador. Y va a lograr una goleada escandalosa. O tranquilamente. Se dedica. A verlas pasar. Así está. El panorama de esta segunda mitad. Con los dos goles de ventaja. Favorables al conjunto blanco. Y con la posesión. Para el equipo de Paco Gémez. Ambos técnicos de pie. En el área técnica. No se quedaba. Un equipo de primera. Con dos jugadores menos. Tan pronto desde el año 2007. En un partido del Almería. Que se quedó con nueve hombres. Desde el minuto 22. En el 28. En este caso ha sucedido. En el Santiago Bernabéu. Jugando Ramos para Cristiano. Se la devuelve al de Camas. Controla James. James en profundidad para Benzema. Benzema busca al Luso. A Cristiano Ronaldo. Estaban fuera de juego. Ahora mismo. Gárez Benzema que puede buscar con insistencia su gol. Todavía no ha marcado. Y Gareth Bale intentar lograr el hat-trick. El Gales ya anotó tres goles en su primera temporada. En el año 2013-14. En un Real Madrid 4. Valladolid 0. La pelota que controla Alas. El guineano por la banda derecha. Quería combinar ahí con Javi Guerra. Ha caído Marcelo que en la primera mitad ya parecía que tenía problemas musculares. En una acción precisamente con el delantero del Málaga de Eladio Vallecano. El balón que controla Sergio Ramos para Marcelo. El central andaluz cambia en la banda derecha. Controlando Danilo. Danilo ante Nacho. La deja pasar. Viene Cristiano para James. Benzema remata y gol. El quinto del Real Madrid. Marca Karim Benzema. El primer gol en su cuenta particular. En el día de hoy. Y nueve goles en la liga para el francés. Que está. O que ha arrancado el curso en una de sus mejores primeras vueltas. Que se le recuerda. A pesar de estar lesionado un buen tiempo. La pelota de Danilo. La deja pasar Cristiano. James para Benzema. Que marca el 5-2. En el Santiago Bernabéu. Real Madrid 5. Radio Vallecano 2. La pelota que controla Danilo. Yo creo que realizando. Si no el mejor. Uno de los mejores partidos. En el lateral derecho del equipo de Rafa Benítez. Ha marcado un gol. Ha dado la asistencia a Bale en el 2-2. Y está participando mucho del juego de su equipo. Benzema dentro del área. En la frontal. Busca a James. El balón para Cristiano. Cristiano remata. Joel sale para tapar hueco. Y evita el sexto. Del conjunto blanco. El córner. El quinto para el Real Madrid. Lo bota Modric. Remató Bale. Hay un futbolista tendido sobre el verde. El rayo Vallecano. James que va a parar la acción. Es Juzabet. Tendido sobre el verde del Santiago Bernabéu. Que ahí se llevó. En el salto. El golpe del galés. Es. Paró el partido el colegiado. Por tanto. Ahora le va a devolver el esférico. Trasorras. Con. Más de 61.500 espectadores. En el Santiago Bernabéu. El partido. Tranquilo para Rafa Benítez. Después de. Que haya empezado con muchos problemas y dudas para. En el técnico del conjunto blanco. Que. Puede acabar como decíamos con una goleada histórica. De momento. En estos primeros cinco minutos del segundo tiempo. Seis ahora. Ha logrado marcar Benzema. El 5 a 2. En la historia. En los. Enfrentamientos en el Santiago Bernabéu. El Rayo. Ha llegado hasta recibir hasta siete goles. Las que lo intentaba. Ahora con un remate desde la frontal. Que blocó Keylor Navas. Un partido en el que el Rayo Vallecano. Ha ejercido el dominio. Y ha controlado. El encuentro. En los primeros 15 minutos iniciales. De forma brillante. Empezó marcando Danilo. Marcó dos goles en dos minutos. El equipo de Gémez. Se puso la cosa. 1 a 2. En el minuto 11 de partido. Y a partir de ahí. Hubo la expulsión a Tito. Empató. Gareth Bale en el 24. Y cuatro minutos después. Llegó la. Acción de la segunda amarilla. Baena y el penalti. Sobre Ramos. Que transformó Cristiano Ronaldo. Se quedaba con nueve el Rayo. Y a partir de ahí. El partido acabó. Jugando con dos hombres menos. Ante todo un Real Madrid. Que ahora mismo tiene un plácido segundo tipo por delante. Marcelo. Marcelo en corto para Kroos. Kroos para Luka Modric. Recibe Benzema. Inicia el desmarque de Cristiano. Ha cortado Nacho. La pelota para Trasorras. Recibe Las Van Gura. De nuevo para el centrocapista de Rávade. Busca el desmarque Javi Guerra. Corta a Ramos. Marcelo. Tocando para Kroos. Kroos con Modric. Modric busca el desmarque. Y la banda izquierda de Javi Rodríguez. Va a llegar el colombiano. James que centra. Ojo al remate y el gol. El sexto del Real Madrid. Ha marcado Cristiano Ronaldo. Su doblete en el partido. Son 12 goles los del portugués. Que hoy tiene una buena oportunidad para intentar acercarse a Neymar y Luis Suárez. Está 6-2 el partido. Minuto 53 de partido. Quedan muchos minutos por delante. Ni el cuadro de Rafa Benítez que acaba de marcar el 6-2. Centro de James. Remate solo de Cristiano Ronaldo. El balón que controla en la banda derecha. Antonio Amaya recibe Nacho. De primeras C. Castro. Para Roberto Trasorras. Trasorras con Juzabet. De nuevo Trasorras. Raseando para C. Castro. C. Castro con Trasorras. Nacho de primeras para el portugués. Lasz. Pierde ahora el esférico el equipo de Vallecas. Y cada vez que pierde lo tiene muy difícil para recuperar y juntar líneas. El Real Madrid. Si presiona rápido. Puede hacer muchísimo daño a la contra. El de Paco Gémez. Vamos a ver si el Real Madrid quiere ensañarse con el rayo guayicano. Levanta el pie del acelerador. Porque ahora mismo quedan 35 minutos para que finalice el partido. Está jugando con 9 el rayo. Con mucho espacio el equipo de Benítez. Y ya van 6 a 2. La pelota para Lasz. Va a llegar al balón porque si algo tiene el guineano es rapidez. Pon el centro que despeja a Ramos. El esférico que se marcha directamente fuera por el costado. Ahí está la diana de Cristiano Ronaldo. El 6 a 2. Que tiene ahora mismo a dos goles. A Neymar. Que es el que encabeza la lista de pichichis del campeonato. El largo Keylor Navas. Se lleva el balón Gareth Bale. Inicia el desmarque Benzema. Están siempre solos en el costado. Tanto Cristiano como James o viceversa. Tiene muchísimo espacio el Real Madrid que si toca rápido. Puede acabar logrando una de las mayores goleadas de la historia del campeonato. Ojo al centro. De James. Se pasea la pelota dentro del área. Acaba saliendo directamente fuera. Va a continuar el gafe de Gémez con el Real Madrid. Van a ser siete ya los partidos perdidos. Y si había encajado 19 goles en seis partidos. Pues súmenle de momento los seis. Que está recibiendo en el Santiago Bernabéu. Y es una pena porque el Rayo Guayaquano había iniciado el partido de forma brillante. Ahí está Cristiano Ronaldo dentro del área. Pone el centro al segundo palo. El balón para Benzema. Tienta a despejar Nacho. Encuentra ahí a Trasorras. En corto para Jozabet. El andaluz abriendo la banda derecha para Lás Vángura. Con la segunda expulsión se acabó el partido. Lás para Kini. Se la devuelve. Corta la entrega. Trasorras cambiando el juego a la izquierda para Nacho. Nacho para Jozabet. Este para Kini. Kini tiene espacio y el apoyo de Lás. Lás controla. Lás se encara ahí a Marcelo. Lás busca Jozabet. Lás dentro del área. Lás que puede marcar. Lás que buscaba Javi Guerra. La pelota para Nacho. Golpea. Acaba sacándola Danilo. El esférico directamente fuera. Aplaudiendo el Santiago Bernabéu al Rayo Guayaquano. Tenía tres hombres calentando en la banda Rafa Benítez. Y supongo que es un partido propicio para dar descanso a los más habituales. Controla Trasorras. Jugando ahí con Nacho. Hay falta de Danilo. Balón para el cuadro de Vallecas. Ahí está la repetición. En la acción de Jozabet con Lás que buscaba a Javi Guerra. Recibiendo instrucciones Lucas Vázquez de Rafa Benítez. Queda media hora para el final. Real Madrid 6, Rayo Guayaquano 2. Jugando con nueve hombres el equipo de Paco Gémez. Y creando ocasiones al menos. Ha disfrutado de una que ha tenido la recompensa del aplauso del Santiago Bernabéu. Slash. Tocó Marcelo. El balón directamente para Kini. Kini con Jozabet. Ha recuperado Pepe. Controla Gareth Bale. Eleva el cuero. La banda izquierda. Va a llegar muy forzado. Ahí James. Toca bien para Cristiano. Está solo Benzema. También Bale. El balón de Luso para el Galés. Gol. El séptimo del Real Madrid. Hat-trick de Gareth Bale. Que anota el séptimo. El séptimo para el cuadro de Rafa Benítez. Segundo hat-trick de Gareth Bale. Con el conjunto blanco. Anotó. Ante el Valladolid. En su primera temporada. Una victoria por cuatro goles a cero del Real Madrid. Al conjunto muy soletano. Y ahora también. Ha logrado el séptimo del Real Madrid. Escuchan bien. Queda media hora para el final. Real Madrid 7-rayo. Valle Cano 2. Un partido que no ha tenido historia por las expulsiones del colegiado. El señor Iglesias Villanueva. Que se ha cargado el partido. Con la segunda amarilla vaina. Y con el penalti. Más que discutible sobre Ramos. A partir de ahí. El Real Madrid que está aprovechando para darse un festín ante un equipo que a pesar de de jugar con nueve lo está intentando. Y tiene muchísimos huecos, muchísimos agujeros que está aprovechando el equipo de Benítez. El centro. Ahora de Jozabet. La pelota de Javi Guerra dentro del área. Jozabet que intenta el remate. Y la intervención del guardamita costarricense. Había fuera de juego. Bebé que va a entrar al terreno de juego. Va a ser el primer cambio del Rayo Vallecano. Ahí está otra nueva aproximación del cuadro de Vallecas. La pelota de Lucas Vázquez. Ha entrado por Marcelo al terreno de juego. Ha caído James. El colegiado que lo indica penalti. En esa acción. Porque debe tener la conciencia algo perjudicada. Va a ser uno de los mejores partidos arbitrados por el señor Iglesias Villanueva. La pelota para Gareth Bale. Bale que está jugando ahora de lateral izquierdo. Ha cambiado a Marcelo. Lo ha sacado del campo. Ha entrado Lucas Vázquez. Gareth Bale ya ha marcado el hat-trick. El Real Madrid que ha anotado tres goles más. Desde que arrancó el segundo tiempo. Ahí está la repetición de la acción. Que es penalti. Que derriba a Nacho a James. Dentro del área. Pero los que son no los pitó. Y los que no son sí. Así está el partido. Las que se marchan al terreno de juego. Entra Bebé. Al campo. Más potencia y altura para el ataque de Paco Gémez. Que va camino de lograr o de recibir una colegada histórica. La temporada. 79-80. Ganó 7-0 el Real Madrid al Rayo Vallecano. Pero este 7-2 no se ha producido nunca la historia de los enfrentamientos. Sí un 6-2. La temporada 11-12. James que se retira del terreno de juego. Entra Kovacic. El croata. Al campo. Y a todo esto. Y a todo esto. Y tal y como están las cosas. Puede ser una buena oportunidad para que. Todos. De los futbolistas del Real Madrid en ataque a Ablo. Aumenten sus cifras goleadoras. Ahora mismo. Cristiano Ronaldo está a dos goles de Neymar. La pelota para Danilo. El largo. Quiere recibir Kovacic. Kovacic, perdón. El esférico de Trasorras. Para Kini. El largo. La pelota para que corra Bebé. En su primera intervención en el partido. Retrasa Pepe. Para Keylor Navas. El esférico de... Gareth Bale. Para Karim Benzema. Bale que ha vuelto al ataque. Danilo se ha situado en el lateral izquierdo del equipo. ¡A matarte! ¡A matarte! Mandó Antonio Amaya. El esférico. A saque de esquina. El sexto del conjunto blanco. La pelota de Danilo para Kroos. Kroos centra el segundo palo. Remata Cristiano de cabeza. Al lateral de la red. Ahí está la repetición del remate de Cristiano Ronaldo. Viene Kovacic. Evita que salga la pelota. Al final acabó traspasando la línea lateral. Siete a dos. Vence el Real Madrid con doblete de Cristiano. Hat-trick de Gareth Bale. El gol de Benzema y el de Danilo. Va a ser otra goleada del Real Madrid con la BBC. Pero en esta ocasión las sensaciones son distintas. No solo por el resultado. Sino porque en los primeros 15 minutos y con 11 jugadores el Rayo Vallecano ha sido muy superior al Real Madrid. Luego se quedó con dos hombres menos. Y todo cambió. Ahí está Bale. Quiere más el Gales tocando para Lucas Vázquez. El centro que impactó en Nacho. Se marcha a saque de esquina. El esférico preparado para votarlo. Ahí Luka Modric en el córner. Toca a Ramos. Y bloca a Joel. Joel que rápidamente saca el esférico. Para Trasorras. Y va a intentar salir tocando ahora el Rayo Vallecano. Al que yo creo que se le va a hacer el partido larguísimo. El primero de Gareth Bale. Trascentro de Danilo. El segundo. Encarando a Joel. Y el tercero después de una excelente asistencia de Cristiano Ronaldo. Para anotar el segundo hat-trick desde que está en el Real Madrid. Sube Amaya. Retrasando para C. Castro. El balón de Nacho en profundidad. Y para Javi Guerra. Javi Guerra que la pisa. Javi Guerra que recibe la falta ahora de Lucas Vázquez. Se ha situado en el lateral derecho del equipo. Ya lo hizo con anterioridad también con la baja de Marcelo. Y es por eso que Gareth Bale ha recuperado su lugar en el ataque. Igual que Cristiano. Y queda todo igual en lo que hace referencia al organigrama táctico del equipo de Rafa Benítez. El esférico de Modric para Lucas Vázquez. Se la devuelve el croata para Lucas Vázquez. Gareth Bale. Bale para Benzema. Benzema con Bale. Bale buscaba a Cristiano. Bale se lleva el rechazo. Y marca el octavo. 8 a 2. El cuarto de Gareth Bale. Ahora sí que es la primera vez que anota cuatro goles con el Real Madrid. El galés. Que arrancó el encuentro con cuatro goles. Y asuma ocho. Tuvo suerte en esta acción el galés. Que buscaba a Cristiano pero le favoreció el rechazo. Para anotar el 8 a 2. Bale en el 70. Controlando Bebe. Cartolina amarilla ahora para Danilo. Todo esto hay que decirlo. Ha sido el hat-trick perfecto para Gareth Bale. Porque ha marcado con la cabeza. Ha marcado con el pie izquierdo. Con el pie derecho. Y lo ha rematado con el póker. Con el cuarto. 8 a 2 vence el Real Madrid. En la goleada. En la mayor goleada. Ante el equipo rayista. De toda la historia. De momento 10 goles se han visto en el partido. Jugando con dos jugadores menos. El equipo de Paco Gémez. Eso lo explica todo. Controlando Roberto Trasorras. Jozabet. Para Kini. Controlando el de Marina del Alcor. El de Javi Guerra. Jozabet para Trasorras. Ahí está Kini. Kroos que no puede tocar atrás. Javi Guerra que se la lleva. Javi Guerra combina con Jozabet. Aparece Modric para cortar. Y este es Danilo. Danilo para Modric. Modric que arma la contra. Es un 3 para 2. Corre ahora Gareth Bale. Salió bien Joel. Pero estaban solos. En la banda derecha. Cristiano Ronaldo. Y en la izquierda. Karim Benzema. Va a haber otro cambio. En las filas del Real Madrid. Se retira Gareth Bale. Y va a entrar Arbeloa. Arbeloa que se va a situar en el lateral derecho. Lucas Vázquez que va a actuar de extremo. Va a volver a su hábitat más natural. Gareth Bale que ha marcado un póker de goles. Cuatro. La primera vez que lo hace en el Real Madrid. Además ha hecho un hat-trick perfecto. Controlando Kroos. Abriendo el juego para Arbeloa. Tocando su primera pelota. Recibe Lucas Vázquez. Ha realizado ya los tres cambios. Rafa Benítez deja sobre el terreno de juego a Karim Benzema y a Cristiano Ronaldo. Arbeloa que cintra. Nacho despeja. El pelota sale directamente fuera. James, Marcelo y Gareth Bale. Han sido los futbolistas que ha decidido dar descanso. El técnico del Real Madrid. Tocando Kroos. Kroos para Cristiano. Bebé que corta. Bebé que busca el autopase. Danilo que recupera para el Real Madrid. Toca para Cristiano. Cristiano busca ahí a Lucas. Puede marcar el noveno. Pide agarrón. Ahora Lucas Vázquez. No indica nada al colegiado. No. Una instalación en la que pedía pena máxima a Lucas Vázquez. El balón que va a hacer efectivo Danilo desde el costado. La pelota para Cristiano Ronaldo. Lo intenta desde lejos. Se mancha a la izquierda el balón de Joel. Cristiano que ha marcado doblete. En los ocho goles del Real Madrid al Rayo Vallecano. Y que tiene tan solo dos a Neymar. A uno de Luis Suárez. Son primer y segundo clasificado. De la tabla de máximos realizadores de la liga BBVA. Tras horas buscando ahí a Javi Guerra. Tiene que retrasar como puede de nuevo para el futbolista de Rabade. Recibiendo a Jozabet. Jozabet para Bebé. Bebé quiere darse la vuelta. Bebé encontrando a Kini. Kini de nuevo con el futbolista portugués. No puede marcharse de Ramos. Kini para Bebé. Bebé que intenta disparar directamente a puerta. Bloca fácil Keylor Navas. Que va a empezar de nuevo la acción de ataque del Real Madrid. Que va a ganar el partido. Que va a acercarse a Fútbol Club Barcelona. A la espera de lo que haga el Atlético de Madrid en la Rosalía de Málaga. Kroos. Kroos tocando Kovacic para Cristiano. En cara a Cristiano. Puede disparar a Cristiano. Cruzado el portugués. La pelota se marcha a la izquierda de Joel. Va a hacer un cambio. Ahora el Rayo Vallecano. Va a entrar Jonathan Montiel Caballero. Bueno, con el 2 al 26. Va a premiar al chaval. Paco Gémez. Cuando vemos la repetición del disparo. Controlando a Arbeloa. La pelota de Karim Benzema para Arbeloa. El balón de Kroos. Puede disparar el alemán. Kroos lo intenta. Balón rechazado para Lucas. El centro para Cristiano. Cristiano con Danilo. Danilo que centra atrás. La saca bien C. Castro que va cojeando. Y veremos si acaba saliendo o no. El canterano del Rayo Vallecano. Jonathan Montiel. Que iba por primera vez convocado. Y que quizá cumpla el sueño de debutar en primera división. La acción de Lucas Vázquez. Se marcha la pelota a córner. El balón que controla Arbeloa. Últimos 11 minutos de partido. 8 a 2. Vence el Real Madrid al Rayo. Que está jugando con 9 hombres. Desde el minuto 24. Karim puede marcar el noveno. El 9 a 2. Marca Karim Benzema. El segundo para... El segundo en su cuenta particular para el francés. Karim Benzema que suma 12 dianas. Y pone el 9 a 2. En el electrónico del Santiago Bernabéu. Estaba solo para recibir. No perdona al francés. La pelota que controla el Rayo. Últimos 10 minutos de partido. Veremos si sigue presionando el equipo de Rafa Benítez o no. Y quiere ampliar esta más que sobrada ventaja en el electrónico. Ahí está Montiel. Debutando en primera división. Paco Gémez que... Decidió apostar por el canterano. Y hacerle entrar por primera vez en la convocatoria. Y tal y como está el resultado. Mógicamente el chaval que puede debutar en el Santiago Bernabéu. En la máxima categoría del fútbol español. Cuatro de Gareth Bale. Dos de Cristiano. Dos de Benzema. Uno de Danilo. Los goleadores del Real Madrid 9 y Rayo Vallecano 2. El escénico que controla Roberto Torasorras. La pelota de Arbeloa En el balón que controla Lucas Vázquez De hecho no puede llegar a controlarlo Creo que el resultado más apuntado del Real Madrid O los goles que más ha marcado en el Santiago Bernabéu Es un total de 11 11-1 Es el resultado más apuntado del Real Madrid En el Santiago Bernabéu de toda la historia Quedan 10 minutos para ver si lo puede superar o no El conjunto blanco No se marcaban 11 goles en un partido de primera división Desde la temporada 96 Con un obvio de 3 Valladolid 8 Recupera Lucas Vázquez Jugando Cristiano Cristiano quiere el hat-trick Cristiano que se le hace da Benzema Que puede marcarlo Al cruce Kini Para mandar el esférico a saque de esquina El córner que lo bota el Real Madrid En raso para Modric Kovacic se la puede devolver a su compatriota Abre a la izquierda para Toni Kroos Kovacic Kovacic para Ramos Ramos que quiere golpear La pelota a la frontal Kovacic Continúa con el balón Y abre para Pepe Lucas para Kovacic Con Modric Sotana y Caño Ahí sobre Jonathan Montiel La pelota de Vázquez para Kovacic Que remata de tijeras Y el esférico se marcha a las nubes Con molestias Ese había Había sentido Marcelo Y por precaución también lo ha sacado Rafa Benítez Y veremos también Qué decisión Toma Paco Gémez Para salir En la rueda de prensa Porque yo creo que tiene motivos para Estar más que enfadado Cualquiera que vea este resultado Pensará que ha sido Un baño del Real Madrid Y el partido Ha sido todo lo contrario El rayo guayicano Empezó perdiendo Pero Ha hecho 15 minutos Para enmarcar en el Santiago Bernabéu Se puso 1 a 2 Y en el minuto 24 Se quedó con Dos hombres La primera Puede ser expulsión Lo que no es Es la segunda amarilla Y el penalti Que Dejó con 9 al rayo Y lo cambió todo Cristiano Dentro del área Quiere el décimo El Real Madrid Tocó a Amaya Para mandar el esférico A córner El esfuerzo lógico De los futbolistas del rayo Ahora Es doble Porque no solo tienen que estar En la posición que les toca Sino que tienen que intentar Ayudar a sus compañeros Moverse más Vamos Para intentar Encontrar apoyos Se ha hecho daño Antonio Amaya Que ha marcado un gol Marcó el gol del empate En el minuto 10 De partido Luego Jozabet Anotaría en el 11 Un minuto después El 1 a 2 La pelota que salió A córner Preparado Ya está Luka Modric Para votarlo El centro Buscando ahí En la cabeza De Ramos Aparece Benzema También Bebé Corta Javi Guerra Toca bien Amaya Para Jozabet Jozabet a la izquierda Para Jonathan El chaval que debuta En primera división El balón acabó saliendo Directamente fuera Jonathan Montiel Caballero Que ha recibido El premio De Su técnico De sacarlo En el Santiago Bernabéu Benzema Busca Cristiano Fuera de juego Casemiro Y Marcelo Que pueden vivir El partido De forma relajada Recupera Sergio Ramos Últimos minutos Del partido Un partido Que se puede Resumir Hasta el minuto 24 Con la segunda expulsión Del Rayo Vallecano Ha tenido que jugar Durante mucho tiempo Con nueve hombres Es el centro Muy pasado Ahora de Lucas Vázquez Y a todo esto Jonathan Montiel No solo debuta Sino que es El Más joven En hacer una historia Del Rayo Vallecano Con 17 años Y 108 días Enhorabuena La pelota de Pepe En corto Para Arbeloa Nueve goles A dos La victoria Del Real Madrid Que Ha sido muy superior Gracias a que tenía Superioridad De futbolistas El centro De Lucas Vázquez En el control De Kovacic El remate Y el décimo Hat-trick De Karim Benzema Ha marcado El 10 a 2 El delantero francés Del Real Madrid En el minuto 90 De partido Benzema Que Anota tres goles Y que hace subir El décimo El centro De Lucas El control De Kovacic Y se la deja Karim Que sentencia A Joel Con el 10 a 2 Una de las mayores Goleadas De la historia Del campeonato La alegría De los futbolistas Que hoy ha tenido Un partido muy plácido Porque Jugando con dos hombres Menos Es muy difícil Ahí está Paco Gémez Que es un ejemplo Como Entrenador Y como persona Lo ha demostrado A lo largo de su trayectoria Y en el día Y en el día de hoy Ha demostrado Que es capaz De ganarle Tácticamente A este hombre Los primeros 15 minutos De Rayo Vallecano Han sido brillantes Han sido capaces De poner contra las cuerdas Al Real Madrid A partir de ahí El colegiado Se ha encargado De ser el protagonista Del partido Y mira que era Ha sido una lástima Porque los 11 minutos Iniciales Han sido Espectaculares A nivel de juego A nivel de ocasiones A nivel de los dos equipos Implicados Con un ritmo de juego alto Pero A partir del minuto 24 Con Nueve hombres El Rayo Vallecano Todo ha cambiado Y la segunda parte Que empezó con 4 a 2 Hemos visto 6 goles más Del Real Madrid Gareth Belli Que acaba con póker Hat-trick para Benzema Cristiano Que busca también Su tercer gol En su cuenta particular Y el colegiado Que debería acabar el partido Y no dejar Tiempo extra Porque No tiene ningún Tipo de lógica Ni sentido Y veremos A Paco Gémez Si Se lo toma bien O explota Contra el colegiado arbitral Indica al final del partido El señor Iglesias Villanueva El peor Con diferencia De este Escenario Del Santiago Bernabéu Donde hemos podido disfrutar De 12 goles Nos hubiese gustado Que hubiese sido De otra manera Pero No por una Decisión arbitral Que ha sido injusta Y que ha perjudicado A los intereses De Paco Gémez Y del Rayo Vallecano Finalizó el encuentro Con póker de goles De Gareth Bale Hat-trick De Karim Benzema Dos de Cristiano Ronaldo También se unió A la fiesta Danilo El Rayo Vallecano Ha hecho un buen partido Sobre todo Los 15 minutos Que es hasta cuando Ha durado el partido De los hombres De Vallecas Que perdieron Pero pueden salir Del Santiago Bernabéu Con la cabeza Muy alta Finalizó el encuentro En el Santiago Bernabéu Real Madrid 10 Rayo Vallecano Acaben de pasar Un buen fin de semana Y recuerden Sean felices Adiós Un buen fin de semana